Muchísimas gracias, les agradezco mucho la presencia, hoy hemos convocado a esta reunión para charlar con ustedes sobre el último evento que hemos asistido como CARI en el escenario internacional y me pareció que por la constitución del CARI era un hecho importante y que correspondía a que personalmente yo les informara de cómo había sido esta reunión. Por supuesto esta reunión yo concurrí, hoy me acompaña obviamente el secretario académico, el señor pesadero del CARI, concurrí con Francisco Santibáño, superior de analista politólogo y analista internacional, hola Jorge, y no como tesorero de la casa, es otra, Robert, es otro sombrero. Y lo mantuve permanentemente involucrado al secretario académico porque me parece que esto desde el punto de vista de la proyección del futuro del CARI es uno de los elementos que constituyen un principal activo de la casa. Este es el motivo. Este era, y por eso estaba esperando la confirmación, la octava reunión. Ustedes recordarán que hace dos años nosotros el Consejo, el Cancer of Cancer es una organización muy particular que fue organizada por el Cancer en Fair Relation, es decir, Nueva York después de la crisis del 2008 y el rol protagónico que tuvo el G20, pensó en cómo hacer para tener reunidos a los intacts más importantes del mundo, pertenecientes, pertenecientes a los países del G20. Resultado de eso, con algunas redundancias, porque hay algunos que tienen alguna pertenencia mayor y algunos invitados especiales, representamos al G20 algunas instituciones o todas las instituciones que están ahí, algunas ya digo, redundan en algunos países. La Argentina, la institución que asiste a estas reuniones es el CARI, en el caso de los dos miembros latinoamericanos de Brasil en el Getúlio Vargas y en el caso de México es el COMEXI. Evidentemente nos enorgullecemos, por cierto, de estar allí, pero al margen de esta satisfacción de carácter institucional, yo creo que lo importante a destacar es la temática a la cual nos obliga a estar permanente evocados, la actividad del CARI y los CANCES y los CANCES durante todo el año y ustedes recordarán que hace dos años, porque hay una reunión anual que se hace, perdón voy a tratar de hacer ordenado, el sistema es así, una vez en la sede de New York del CARI y los CANCES, que muchos de ustedes concernen del Cancer of Relation, muchos de ustedes la conocerán, la de Parker, y después la sede modernísima que tienen ahora en la casa antigua de Washington. Así que un año siempre es en el Cancer of Relation, una vez en Washington, otra vez en Nueva York. Este año, lo mismo que el anterior año que yo había ido, no fui a la última reunión de Nueva York, había ido la anterior de Washington y esta última volvió a ser Washington. Durante el año hay una reunión regional que va girando alrededor de los distintos países miembros. Es decir, la membresía se confirma con ser, digamos, sede de una reunión. A nosotros nos tocó hace dos años, fuimos los primeros en recibir las dos partes de Latinoamérica y se hizo en su momento en el AVEAR-AIT. Realmente fue una reunión excelente y recibimos buenas, no correspondía que yo leía, pero muy buenas críticas. Acá hay muchos de los que estuvieron, José Ojo fuiste uno de los expositores, ahora mucho más que me estoy olvidando. Este vos también, Francisco, estuvieron en el expositorio. Y esto ha continuado. La de este año ha tenido características muy particulares. Nosotros veníamos viendo una dinámica que reflejaba cabalamente cuando se sientan. Es una mesa que tiene dos representantes por sentado, no puede haber más. Todos tienen dos. En general se aspira a que sean las cabezas de cada uno de los instantes. El CAIR siempre han mandado representaciones muy a alto nivel, miembros del Comité Ejecutivo en general y algunos que no fueron, pero fue con carácter excepcional. Se han producido muchos cambios en la política internacional y eso se ha reflejado acabadamente en todas las reuniones del Cáncer de los Cánceres. Realmente es un parámetro de cómo está la posición mundial, que uno en prácticamente 48 horas o un poco más porque se comienza un domingo a la noche y se termina un martes al mediodía, puede tener la sensibilidad de qué pasa. Están los intangas importantes de China, talla Tang House, están los que ustedes se pueden imaginar que le creeré de la política internacional mundial. Este año me gustaría compararlo muy brevemente con los anteriores, pero charlamos mucho con Francisco, después él va a hablar de su intervención y yo también le voy a dar mis impresiones muy personales. Nosotros lo que notamos del primer momento del cambio de gobierno en Estados Unidos fue una visión, si se quiere, del establishment intelectual de todos, de la mayor parte de la gente, de una difícil asimilación de la ruptura que se proponía en el caso del gobierno de Estados Unidos y en el caso de muchos otros gobiernos. Pero quizá lo paradigmático fue cómo reacciona, para todos, que son casi todos ustedes, los que conocen el mundo de Estados Unidos y otros mundos intelectuales del mismo tipo, ver cómo lo que era el pensamiento convencional de Georgetown, el pensamiento convencional de los distintos estamentos de la sociedad civil, como podía ser The Brooklyn Institution o Heritage, cada cual está a su lado, obviamente, no estoy juntándolos, o Interamerican Dyer, etcétera, etcétera, le costaba asimilar rápidamente el abrupto cambio que se había producido. Y la verdad que hay una disrupción, es una disrupción que está mostrando la nueva situación mundial y, yo diría, la cuasi-institucionalización del G2. Y esa institucionalización tiene algunas características y algunos cambios que se pudieron apreciar en las temáticas y en la dinámica de los actores. Por ejemplo, en términos de la dinámica de los actores, los roles que comenzaban a recrecer, por ejemplo, en el caso de Rusia, el de China un rol protagónico, el de Estados Unidos un rol protagónico, y también una emergencia un pensamiento en las potencias medias, entre comillas, podríamos poner a la Argentina, países medios, llamólo, pero no, no se apretenció. Con una visión un tanto distinta, a la cual en un minuto no voy a, a mi fe, y el cambio de temática fue muy importante. Nosotros venimos a hablar de cooperación, yo no lo voy a hacer, con nosotros. Yo lo que vi fundamentalmente fue que en la temática internacional se instalaron temas muy novedosos que el CAI ha reflejado claramente en ese último periodo, por ejemplo el ciberdelito. Es una temática que atraviesa a todos los países del mundo. Creo que en parte esta no comprensión de lo que había sucedido acabadamente, o no coincidencia con lo que había sucedido, muchas veces se confunden las cosas, en términos de la nueva administración de Estados Unidos, estaba también mezclado con toda la situación que se había acaecido con Rusia, que luego ustedes recordaron que se repitió en varias elecciones europeas y en algunas más alrededor del mundo. Todo esto estableció un clima donde ciberseguridad, yo diría que es una de las estrellas del firmamento internacional, con una dimensión cuasi única. Porque esto está afectando algo que ya se había afectado, que el orden liberal convencional había sido desafiado y estaban discutiéndose exactamente los fundamentos del orden internacional en términos de la concepción de los últimos siglos, o por lo menos de los últimos años, diría que de Betton Woods a la especie. Y eso está shaken todavía, está ahí en movimiento, creo con algunas cosas más afirmadas y que todos podríamos profundizar en el diálogo, pero me parece que también hubo una reacción de los países intermedios, que concurren al cáncer de los cáncer. Porque imagínense en esta discusión que hacían países como Australia, como Japón, como Alemania, cual este año lo vimos con un protagonismo notable, diría México, Brasil y Argentina, que tienen para agregar a una conformación donde la inexistencia de la anterior estructura que garantizaba espacios per se por la igualdad de los estados, etc., etc., había sido desafiado en términos de peso específico y fundamentalmente por seguridad. Bueno, en mi caso particular, de esto podemos seguir hablando, es un vistazo de carácter general, impresión personal, personalicen. Y, por último, sería esta, que mi presentación estuvo basada, a su vez, en tres papers que vienen en anticipación, todos los años viven una serie de papers, y este año hubo una modalidad distinta. Andrés, que es nuestro asistente permanente de Cáncer los Cáncer, me parece que hubo en esos papers tres que a mí me llamaban particularmente la atención y sobre los cuales reflexioné. Uno fue el de Estados Unidos, de Richard Haas. Otro, que seguramente no voy a acordarme el nombre, del indio, que fue el encuentro, que fue, lo habrás conocido, José, en la reunión nuestra vino, y quedamos todos admirados, en el diálogo final que se hace con el que preside la reunión en su país, el presidente del Cáncer Provención de Nueva York, y un invitado especial, él era el invitado especial, estaba Richard Haas, estaba quien les habla, y estaba Sabi Saran. Este hombre, por ejemplo, me voy a decir, leíña otro rol muy protagónico, estaba todos los encuentros del país intermedio, diría, de una coalición de voluntades intermedias, y el último papel es que hizo la reunión internacional en su propio país, por la paz. Y después el de un pensador, que a mí me causó, Francisco ya lo conocía, yo también lo conocía, pero este papel es muy útil para Argentina, y voy a decir por qué, que era Fulila, de Australia. Él tiene una teoría de los países intermedios, de las potencias medias, que cree que son las que tienen que defender las ventajas que tenía para nuestros países el orden convencional liberal, donde nos da una mayor participación, el solo hecho de ser Estados soberanos, estar sentados en Naciones Unidas, tener un protagonismo internacional, y no todo se dirime en términos de potencias de fuerzas relativas. Me refiero concretamente a fierros, para decirlo groseramente, sin que haya ningún tipo de segunda interpretación, y pido disculpas a los diplomáticos de esta realidad. Yo soy un término tan ordinario, en la jerga, pero algunos que estuvimos en defensa, lo de fierro lo entendemos perfectamente. Algún canciller de la República me dijo que todo canciller tenía dos carteras, estaba él con dos carteras en la mano, en una tenía el Producto Bruto Interno para negociar, y en otra el Ejército, las manas y las prácticas, que a eso se recibía el equilibrio. Un hombre que respetí fue mi profesor, y quería mucho. Ergido, obviamente, con eso. Y realmente, yo creo que la visión de este hombre es una visión bastante más enriquecida que este igualismo tan brutal, y lo que dice es que perseverando, que era la línea de papel de Richard Haas, en los valores de la democracia, en la defensa de los derechos humanos, en la defensa de la paz, en la defensa de las instituciones de comercio internacional funcionando plenamente y en libertad, en la defensa del orden jurídico y el rule of law, los países como los nuestros se ven beneficiados claramente. Y eso creo que es una lectura que todos podemos compartir. Por lo tanto, me pareció que una institución como el CARI tenía que ser una posición coincidente coincidente con eso de las competencias medias. ¿Es novedoso esto? No tanto. En el CARI hace cinco años... ¿Qué tal, secretario? Siéntate por acá. ¿Acá tenemos usted? ¿La casa? Gracias. Gracias, Marcelo. En el CARI tuvimos un antecedente muy claro. Algunos memoriosos de la casa lo deben recordar. Hoy estoy haciendo alguna historia. Fue una reunión del MIKTA. La reunión del MIKTA, que era la reunión que estaba México, Indonesia, Corea, Turquía y Australia, la trajo hace cinco años, por primera vez Rosendo Fraga. Lo estoy citando, ni sabes que lo citan. Pero, ¿qué me presentó esta idea? Me pareció sumamente atractiva. Fíjense qué escenario, ¿no? Hace cinco años, todo esto que acabo de decir, no existía. Y me pareció que nosotros conseguimos tempranamente, y lo alcanzé en ese momento, con este tema de los países de clase media. Nosotros le gustaba definir a Argentina así, para no hablar del primer mundo, del tercer mundo. No es cierto. No exagerar. Y, a mí personalmente, aparte se imagina, por razones ideológicas, la clase me quedía, me caí particularmente simpática, sin estudiar ninguna otra clase, o sea, la seguridad de los más necesitados, antes que nada, compromiso con los pobres. Pero me pareció que este enfoque tenía, y Fulilop refuerza este enfoque, ya venía de Australia este enfoque. Una nueva organización, mantiene el mixta, y lo agrega a todos los países intermedios de Asia, emergente. Con lo cual le da una respuesta adicional, al planteo G2. porque da una salida para todos aquellos, como lo de Hong Kong, que están con la problemática, que está existiendo en este momento, de los países que prácticamente desaparecen de la consideración internacional. Ustedes, fíjense de qué se habla. Aparte de la pagón, de Argentina no se habla, excepto Bolsonaro, no se habla de Brasil, y excepto de lo que está haciendo la crisis trans-México, no se habla de México. Para ver la situación regional de los tres más conspicuos y los tres primeros productos brutos y los que están en el cáncer de los cáncer. Así que me parece que sobre esto yo enfaticé en razón a todos los antecedentes que comenté. Esa fue la posición. La segunda intervención, porque ahora las intervenciones son sobre los papeles. Antes había paneles, ahora no hay más paneles en la dinámica. Entonces, lo que hay directamente es un disparador y todos los demás en pie de igualdad hablan. Lo cual habla de una gran democratización del funcionamiento de la mesa, que es como esta, cerraba ya, de los 40 que oficialmente nos sentamos todos los años en el cáncer de los cáncer. Debo decir a favor de la organización, como siempre, que el presidente de los cáncer de los cáncer, Richard Gass, es un defensor asivo, él ya tiene varios años, detenio en el hacer. ¿Cuántas es esta persona? No hubo un contrato así. ¿Eh? No hubo un contrato así. No hubo un contrato. Él, ustedes se acuerdan que era el director de estrategia del Departamento de Estado. un hombre como el jefe anticente también, porque era un ex marido en defensa, así que son hombres de los dos mundos. Y la verdad es que esto que le estoy pasando es cuasi la gran causa, mis impresiones personales. Es el mundo que yo pude sentir en esta toma de temperatura que cada tanto nos permite a los que vamos el cáncer, el cáncer. Y le voy a... El cáncer, el cáncer, el cáncer, el cáncer. El cáncer, 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 el